Brote con 13 contagiados de origen laboral en Sot de Ferrer, primer contagio en el toro y primer fallecido en Azuébar, alertan al alto palancia. El coronavirus deja en un solo día en la provincia de Castellón 6 fallecidos y 300 nuevos casos. Sanidad ha notificado 9 brotes, el más numerosos con 13 contagios en el ámbito laboral en Sot de Ferrer. En la última actualización de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, realizada el pasado lunes 21, las cifras han aumentado en algunas localidades del alto palancia de manera alarmante. Desde los 24 positivos de Segorbe, 14 en Soneja, 13 en Altura, 9 en Viver, 3 en Sot de Ferrer, 1 en Castelnobo, Geldo y Teresa. Y el primer positivo en el toro le añadimos la primera defunción en el municipio de Azuébar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!